La Feria de Alimentación de Vera de Moncayo se ha convertido en el mejor escaparate de la despensa de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Este sábado tuvo lugar la decimosexta edición de una cita para muchos fija en el calendario. Las calles de la localidad se llenaron de puestos de venta donde no faltaron productos tan nuestros como el vino elaborado en Vera de Moncayo. Nosotros estamos aquí, tenemos la bodega y los viñedos y hoy queríamos presentar la nueva añada del Prados Fusión 2016. Bueno, es un vino joven, muy afrutado, es un vino muy fácil de beber y es un vino que combina con cualquier cosa. Es para gente que no le gustan los vinos muy fuertes y para cualquier momento. Los quesos del Acebo del Moncayo también estuvieron presentes en la feria. Llevan casi 20 años fabricándose de forma artesanal en Trasmod. Todas las ferias que se hacen aquí en las faldas del Moncayo, pues nosotros estamos con nuestro producto, que es un producto típico de aquí, está hecho con la leche de cabras y ovejas de cerca del Moncayo. Sobre todo los hacemos con leche cruda como se hacía tradicionalmente, los hacemos prensado y tienen tres meses de curación para sacarle todo el sabor a la leche cruda. Tenemos una pequeña fábrica, que bueno, pues había un pequeño corral allí de cabras que nosotros lo transformamos en fábrica de quesos y hacemos 14.000 kilos de queso al año, no es que sea mucho y bueno, pues un queso de estos, hacemos unos 20.000 quesos como este, que pesan unos 700 gramos. Y de nuevo la trufa negra de verano se promocionó en esta feria, donde muchos se llevaron pequeños ejemplares por solo 3 euros y medio. Y es que no hacen falta grandes cantidades para sacar de partida un producto que cada vez más se cultiva en las tierras del Moncayo, aunque esta temporada estival llega con retraso. Ha venido un poquito tarde, pero la verdad es que hay una trufa ahora que está espectacular, que es muy aromática, ha sufrido mucho por el tema del estrés hídrico, pero está muy buena y aunque ha salido un poquito pequeña, es una trufa excelente en calidad. Es una trufa que es mucho más accesible que la trufa de invierno, que para iniciarse en estos temas de la trufa está bastante bien. A las pequeñitas ahora le vamos a poner alrededor de los 3 euros, una cosa así. O sea, que hay que desmitificar un poco lo que cuesta mucho. Claro, para hacerte unos huevitos trufados, meterle un poquito en aceite y tal, con una trufa de esas te vale para empezar. Los comerciantes de la zona también se animaron y participaron en este completo mercado donde se pudo encontrar de todo. Vendemos productos de la comarca y artesanía, recuerdos y demás. Entonces, todo lo que es alimentación venimos siempre cada año a traer un poco lo que tenemos en la tienda, a traerlo aquí. Vinos, licores, chocolates, conservas y cosas curiosas como un licor de Chordón del Moncayo que se elabora en Einzón, producto muy bueno y que se vende muy bien. Y como es tradicional, no faltó la degustación de pinchos y migas a la pastora, elaborados artesanalmente por gentes del pueblo. Hemos hecho 30 kilos de migas y hemos echado 10 kilos de chorizo, 7 de panceta, pimiento, cebolla y tomate. ¿Es el vestido tradicional de vera? El vestido tradicional de vera, sí. Y luego además también se van a repartir unos cuantos alimentos, ¿no? Se van a repartir alrededor de 350 pichos entre tristorra y demás cosas, morcilla, huevos trufados y cosas de estas. ¿A la gente esto de comer nos va, no? Sí, un poquito. Yo creo que un poquito nos va, sí. Una jornada dulce para unos, salada para otros, en la que si alguien se quedó con hambre fue porque quiso.